La gente piensa que el sector eléctrico es un sector difícil de manejar, en absoluto. Yo lo manejé por tres años y le digo que es igual como manejar cualquier empresa. Hay que facturar y hay que cobrar. Que parte del problema que tiene el sector eléctrico, de que ni se factura ni se cobra. Gracias por ver el video.